Despreciable. Estados Unidos, como no es de extrañar, ha presionado de manera indebida y aportado pruebas que carecen de valor para mantener retenido a piloto iraní en Argentina. Al respecto, los medios iraníes han difundido información veraz sobre la realidad en torno a él, y su hijo asegura que todo es obra del régimen de ocupación de Israel, Estados Unidos y el lobby sionista en Argentina. El avión detenido, que era utilizado por el gobierno venezolano con fines humanitarios, ingresó a Buenos Aires con 19 tripulantes, los que fueron retenidos por una orden judicial que les permitió que fueran incautados y allanados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y agentes del Buró Federal de Investigaciones. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Estados Unidos ha recurrido, como suele hacerlo, a trucos absolutamente condenables en relación con el avión Boeing 747 retenido desde el mes de junio en Buenos Aires. Bajo presión de la potencia del norte y el régimen de Israel, se han difundido imágenes falsas del piloto. El diario argentino Clarín publicó una supuesta foto de Casemi en la que se observa al soldado vestido con el uniforme del CGRI portando un fusil de combate. Basándose en esta imagen, el juez federal argentino, Federico Villena, mantiene su prohibición de salida del país. En respuesta a la guerra mediática lanzada contra el piloto, los medios iraníes han difundido información que desmiente la cuestionable fotografía. El hijo del capitán, Casemi, acusa al juez de concluir que su padre es miembro del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán. A partir de la imagen, acusan a mi padre de terrorismo. Sin embargo, señaló, es de mi padre. Dicen que el análisis del rostro concuerda con él, pero que necesitan más investigación. Ante la incertidumbre, lo mantienen retenido, aseveró. Para combatir la campaña negra en contra de su padre, el hijo del piloto iraní enseñó fotos de la juventud de su padre para desmentir las imágenes publicadas en los medios occidentales que no se parecen en absoluto a su padre. Hussein, hijo del piloto, afirmó que, además, ellos lograron identificar al dueño de esa foto y que para apoyarlos les proporcionó más fotos. Recalcó que las fotos de su padre, de joven, son totalmente distintas a las que ha publicado la prensa. Mi padre fue a defender la patria cuando Irak nos atacó en la década de los 80 y ahora ellos alegan que ha cometido un delito solo por defender a su país. Hussein no dudó en poner en evidencia el doble rasero de la potencia del norte. Sin embargo, vemos la foto del ex diplomático estadounidense John Kerry, quien pese a que nadie atacó a su país, participó en una operación militar en otro continente, matando a muchas personas en Vietnam para regresar a su país con honor y dedicarse a la política, afirmó. Hussein afirmó que su padre es un piloto experimentado que ha volado con muchas aerolíneas con destinos como Dubái, Damasco, París y otras ciudades. Hace un año que se vendió el avión de carga Boeing 747-300 a Venezuela. Por esta misma razón, mi padre fue a Venezuela a entrenar a los pilotos, señaló. Lo natural es que cuando un país compra un avión, utilice al profesor piloto de ese país para transferir el conocimiento técnico de ese avión, y eso es una cosa muy común en el mundo, afirmó. Mi padre es instructor de vuelo y no tiene vínculos con el ejército iraní, excepto por haber luchado en defensa de la patria durante la guerra lanzada por Irak contra Irán entre 1980 y 1988, con lo que adquirió experiencia para volar en zonas de guerra. Aclaró además que todos los pilotos del mundo se dedican a vuelos comerciales después de retirarse de los vuelos militares. La mayoría de los pilotos de Estados Unidos y otros países, al jubilarse, trabajan en aerolíneas civiles y nadie dice nada al respecto, recalcó. La incautación del avión se realizó durante el viaje que el presidente Maduro realizó a Teherán, ocasión que iba a aprovechar para anunciar un acuerdo de 20 años con Irán. El régimen sionista y Estados Unidos estaban tratando de crear una historia para interrumpir las relaciones entre Irán y Venezuela. Por esta razón, esto provocó que la tripulación de dicho vuelo fuera tomada como rehén, explicaron expertos de la agencia Fars. Por su parte, el gobierno iraní envió una nota a Argentina en la que reclama por la situación de los iraníes que forman parte de la tripulación del avión venezolano iraní, a lo que el país sudamericano responderá en tiempo y forma según fuentes oficiales. Las fuentes oficiales argentinas argumentan que la liberación de los tripulantes y el avión no se trata de una decisión política o diplomática y que el caso se está tramitando en la justicia. Y lo relativo al proceso lo informará el juez federal Federico Villena a cargo de la causa. Durante estos tres meses, las muestras de apoyo de la comunidad internacional para con los tripulantes no se ha hecho esperar. En tanto, el presidente Maduro aseguró que seguirá con su reclamo e instó a las autoridades argentinas a que liberen la aeronave. Incluso, el gobierno venezolano se presentó ante la justicia argentina para oponerse a la incautación del avión de la estatal EMTRA-SUR, quienes argumentan que la retención de la aeronave representa una arbitraria injerencia en el patrimonio público venezolano. El documento, firmado por el abogado Gabriel Palmeiro, socio del estudio de abogados Maximiliano Rusconi, intenta revertir la decisión judicial que ha provocado la ira del oficialismo venezolano. El abogado Palmeiro adelantó que el tratado de asistencia jurídica mutua en asuntos penales con el gobierno de Estados Unidos de América no resulta aplicable y, por lo tanto, no puede utilizarse dicho instrumento. El tratado resulta de exclusiva aplicación en los procedimientos relacionados con cuestiones penales, mientras que la pretensión que pretende canalizar el gobierno de la potencia del norte resulta de naturaleza comercial, cuestión que lo priva de la legitimidad. Este pedido se suma al ya realizado por Daniel Ramón Trava, quien representa a EMTRA-SUR en el expediente, y apeló a la decisión de incautar el avión a disposición de Estados Unidos, argumentando que se está produciendo un gravamen irreparable. Los argumentos presentados por el bufé de abogados Gabriel Palmeiro fueron rechazados por el juez federal argentino Federico Villena. En el escrito señala que ni la República Bolivariana de Venezuela ni EMTRA-SUR son parte de estos actuados. Desafortunadamente, a pesar de la presión internacional y las pruebas presentadas por los involucrados, no han sido suficientes para que la potencia del norte desista en su deseo de retener y criminalizar sin pruebas en una flagrante violación de los derechos humanos de los inculpados. Para variar, las razones de la sin razón se imponen por sobre el derecho. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande